Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelge Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a M-Clan. Las calles están ardiendo. Vamos a ver qué los traen ellos con esto. Primera vez que voy a escuchar esto. No sé si es un grupo, una banda, nada de eso. Vamos a ver con qué me encuentro. Así es que, ¡vamos allá! Salud como siempre, cafecito. ¡Quiero las manos arriba! ¡Uh! Ese ritmo me gusta. ¡Quiero presentar a la boca más incendiaria del Estado! ¡Con vosotros, Enrique Villareal, El Drogas! ¡Aplauso! El Drogas. Vaya bonito nombre. Aquí decía que era FICTUR y con él no lo había leído. ¡Uh! La den afuera los perros del rock'n'roll Con sus canciones tristes, su perdición Afuera Afuera Nadie duerme hoy Uf, qué estilacho esa voz para el género, ¿no? Brutal. Tiene como una mezcla entre Bumburi y el cantante del Tri, que no me acuerdo cómo se llama. Son unas bandas... El Tri es una banda mexicana, creo que es o peruana. No sé dónde es el Tri, de verdad que no me acuerdo. Creo que es mexicano, sí. Pero tiene esa voz así como ronca como la del Tri, pero oscura como la de Bumburi, más o menos, ¿no? Entonces tiene esa mezcla ahí potente. Se escucha muy bien dentro del género. Vamos a ver que continúa. Si van afuera las sirenas del peligro Mientras despliegan sus escamas de aluminio Afuera Afuera De esa habitación De tan afuera Las chimeras Vomita muerte En las afueras Afuera Está ardiendo Las calles De este tiempo Afuera Está muriendo La razón La razón Dijo, afuera está muriendo la razón Si dijo la razón es muy bonita frase Afuera está muriendo la razón Porque ciertamente Cada día en las calles Ves menos razón Menos raciocinio Qué cool esta canción Me gusta burda el ritmo Me gusta full, full el ritmo Me gusta Cómo está El golpe del reolante De la batería Me gusta mucho cómo está Las guitarras suenan muy bien Me preocupa mucho el bastón de ese señor Girándolo ahí Se le haya salido Se le vaya a golpear a alguien ahí Pero bueno Parte del show Pero está muy cool la canción Me gusta mucho el tiempo Siempre te mantiene ahí como activo Wow, wow Sabroso Rezar adentro Las madres insomnés Plegarías de Vertedero en la noche Y no llega No alcanza Con una ocasión La voz de este pará también está buena Se atrasca el miedo En tuberías Tiñe de rojo Las esquinas Afuera están ardiendo Las calles de este tiempo Afuera está muriendo La razón Ah, la razón Uh, me gusta Me gusta mucho la letra Se están tiñendo las Las esquinas de sangre De rojo, dijo, ¿no? De rojo, creo que dijo Y tal Y se está perdiendo la razón Uh, qué buena letra Qué buena letra de pana Me gusta mucho para Para el rock Y de repente el rock Lo que es el rock Y la trova Este Me gustan mucho esas canciones Así estilo Contestatarias De protesta De crítica Social Todo eso, ¿no? Le queda muy bien el género Porque son géneros Eh Que más o menos Siempre se visten O se han vestido de esas No siempre, ¿no? Pero es como que Los que llevan la batuta Igual que el rap Conciencia Son los que se han vestido Mucho de eso De crítica social Y tal Me gusta Venga Uh, qué bonito eso Ahí es difícil para el baterista Porque escuchan las palmas Se están saliendo del tiempo Van más rápido ahora, ¿no? Empezaron bien Pero ahora van más rápido Y el baterista tiene que Por suerte De tener unos in-ear Como estos Y adentro De este De tener un metrón No siempre Concentrado Un metrón Para no salirse Del tiempo Con el pulso Complicado Paso Uh, qué redoble En el hi-hat Uh, está muy bueno Estos cortes Tiene como intriga Estos cortes Tú no sabes Cuándo va a venir El prrr Y vuelven a crecer Todo, ¿no? Entonces hay como Esa intriga ahí Como que pan Y vuelven otra vez Pan Y tal Uf, te mantiene Súper atento a la canción ¿Ves? Ahora van dos Porque en su nombre Los matan Porque en su nombre Los matan Ahora quien ruge Es el silencio impuesto Enterrando las voces En este maldito tiempo Tierra de conejos País de madrigueras ¿Cuántos huesos Se han tragado Las cunetas? Perfecto, perfecto, perfecto El Lo La incertidumbre musical Que hay allí La voz del pana La forma de narrar El asunto Increíble Parece como un audio De película No sé Como de Algo así Me gusta mucho Lo que estoy escuchando De verdad que sí La voz de este pana Que es así como Monstruosa Por llamarlo De alguna forma Combina perfectamente Con lo que está pasando Musicalmente hablando Maravilla Y danzan Y danzan Y danzan Las sotanas Alrededor del fascismo Que las proclama Valedoras de la raza Y de la santa cruzada Su monumento a los caídos De vergüenza Se desangra De vergüenza Se desangra De vergüenza Se desangra Que hay una tanda Que hay una tanda Sí me gusta Madrid Como suena Las voces Lleven afuera Lleven las babas Los estornudos De los que mandan Afuera Afuera Ya no hay espera Porque afuera Están ardiendo Las calles De este tiempo Afuera Está Muy bien La razón La razón Afuera Están ardiendo Las calles De este tiempo Afuera Está Muy bien La razón De este tiempo ¡Ajú! 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 Alguien no le conocía No conocía esa droga Pues ya le conocéis Qué maravilla Se confabuló un montón de De aspectos, de cosas Para crear una maravilla Aquí en esta canción definitivamente El baterista un genio El guitarrista buenísimo Los solos estuvieron brutales En el punto exacto donde tenían que ponerlos La potencia La Digamos Todo el arreglo como tal La parte musical bellísima Las luces, el escenario El pan de la camisa Del saco rojo cantaba muy bien Tremenda voz Y un abuelo con voz de monstruo Que todavía la parte en el escenario Ese señor hizo lo que le dio la gana con la canción Y estuvo buenísimo además Me gustó la parte recitada Me gustó toda esa parte así como Como oscura De la canción Y la letra por supuesto muy buena Y muy certera Muy social Nada, si quieren alguna otra canción De alguno de ellos dos O de los dos otra vez juntos Déjenmelo en los comentarios La traemos aquí para pasar un rato agradable Me gustó muchísimo esto Vayan a mi canal que se llama Yelge Ramírez Música Donde está mi música como cantautor Lo que hago yo como artista Compartan este video con el que sepa Que lo quiere ver Dejen caer el pulgar Sobre los botones de suscribirse De ambos canales Colpen los botones de like De ambos canales Porque mientras más seamos dentro de YouTube Nos va mejor dentro de él y por fuera Si quieren ayudar al canal Abajo está en la descripción el Paypal Lo pueden hacer por allí Nada, por aquí les hablo Yelge Ramírez Cuídense mucho Nos vemos en otra Bye Chica de la internet Te siguen millones Y sola tal vez Sí